qué tal amigos gracias por estar de nuevo aquí en el canal de todo más y más os saluda vuestro amigo lorenzo y bueno en esta ocasión lo que vamos a hacer es descargar un antivirus no hay que ir a páginas ninguna simplemente aquí en la app store entramos y bueno pues aquí en el buscador como veis yo ya lo tengo aquí aquí en el buscador ponemos beat defender bueno componer beat como veis ya aparece aquí beat defender virus scan una vez ya lo tenemos localizado le damos en descargar y bueno aquí solamente esperamos un ratito en que se descargue bueno corto el vídeo y rápidamente vuelvo con vosotros y continuamos una vez se haya descargado le damos en abrir y bueno vamos a ver qué es lo que lo que nos encontramos la verdad hablan muy bien de este antivirus bueno aquí nos dice que antes de comenzar bueno vale como siempre bueno dejar que vi defender actualice su base de datos le damos que sí en finalizar y bueno aquí por lo que estoy viendo la verdad el sistema de bueno pues lo único que tenemos que hacer es darle aquí y lo que hay que hacer ahora es darle permisos a librería aplicaciones ya nuestro usuario así que damos en permitir acceso le damos permitir acceso permitir de nuevo acceso y ahora las aplicaciones igualmente bueno aquí tarda un ratito me parece está analizando la información de las amenazas así que me imagino que esto esto tardará un ratito así que corto y bueno en en seguida vuelvo con vosotros amigos ya ha terminado el proceso anterior ahora está analizando las ubicaciones críticas como veis solamente ha tardado 36 segundos este proceso ha sido muy rápido el otro ha tardado un poquito más así que damos en cerrar aquí en la parte de de abajo está la cuarentena en el cual es normal que ahora mismo no haya nada analizar las ubicaciones críticas que es lo que ha hecho hace unos segundos un análisis en profundidad que me imagino que esto llevará ya un poquito más de tiempo y analizar una ubicación por ejemplo una carpeta algún archivo un instalador cualquier cualquier cosa que no sea hacer un análisis de todo de todo el ordenador aquí en la parte de arriba nos da un consejo vamos a ver qué es lo que nos pone permitir acceso aquí en la parte de abajo pone para una mayor protección vi defender virus escane necesita acceder así nos pide permisos para acceder a todo el disco así que seleccionamos nuestro disco le damos a permitir y bueno ahora sí bueno ha tardado solamente cuatro segundos me imagino que no habrá sido analizarlo por completo y bueno amigos como estáis viendo tiene poco el el antivirus en sus preferencias como veis también es un poquito simple pero bueno es una forma gratuita de tener una buena protección tanto para virus espiguares troyanos o sea he buscado información de él y la verdad vale la pena así que por poco dinero puedes tener un buen antivirus por poco dinero como así por decir gratis porque ya lo habéis visto bueno llegados al final del vídeo ya sabéis suscribirte al canal dale like al vídeo compártelo con quien te dé la gana y nos vemos en el próximo vídeo un saludo de vuestro amigo lorenzo